Juan Carlos Henao, arquero del Once Calasán. Juan Carlos, este periplo, dos partidos, Envigado y Alianza Petrolera, ¿qué cuentas hacen ustedes de lo que se pueda conseguir en estos dos encuentros? A ver, unas cuentas exactas de lo que queremos no las tenemos, obviamente queremos ganarlos, no hay partidos complicados, pero esperemos hacerlos mejor, estar concentrados, que el equipo siga con el rendimiento, cada vez mejorando mucho más y puede traer los puntos que más podamos para seguir arriba en la tabla de posiciones. ¿Qué concepto tiene Juan Carlos de lo que ha sido el desempeño del equipo en estas primeras siete fechas? Bueno, el desempeño ha sido muy bueno, creo que el equipo, como te digo, cada vez va mejorando más, hemos jugado partidos importantes, hemos jugado resultados que a la gente le ha gustado, no solamente por el fútbol, sino porque hemos sacado los resultados, y bueno, esperando seguir en esa alza y buscando el objetivo de clasificar lo más rápido posible. ¿Ustedes como los hinchas también están ilusionados con lo que se ha hecho y con lo que viene? Sí, mucho, creo que el equipo cada vez se une más, no solamente miramos la parte futbolística y no la parte de familia, entonces es muy importante para lograr cosas grandes. ¿Qué piensa Juan Carlos de Envigado, un rival complicado que le ha ido bien en este torneo? Envigado es un equipo que juega muy bien al fútbol, la tendencia de ellos es el fuerte, vienen muy motivados después de haber ganado un paso, va a ser un partido difícil, pero yo creo que debemos con qué ir a tratar de aclarar un resultado positivo. Que tengan éxito Juan Carlos y gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.